Entonces te dejo en mi ropa. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas. La verdad es que me da mucho gusto encontrarme, ya nos la debíamos, pero además me da mucho gusto encontrarlas y encontrarlas de nuevo y ver muchas caras amigas por allá. Bueno, pues René, Eva, que les quiero muchísimo. No es para las demás, no las quiero, pero es que a ellas las quiero en especial. Porque han sido parte de lo que soy como persona hoy y de lo que me he construido desde la reflexión del trato igualitario, desde la reflexión de la no discriminación. La verdad es que yo traigo como una presentación, pero igual y nos la echamos platicadita y cuando tengamos que entrar a algunos datos, que yo aquí los uso en mi computadora y la podemos seguir, ¿no? Quizá la pregunta que más me hacen, lo que cotidianamente me hacen, es ¿por qué una mujer mexicana migrante que fue educada como la mayor parte de las personas mexicanas bajo el catolicismo está tan vinculada a la comunidad judía de México y además admiro muchísimo no solamente la cultura, sino la causa, sino la lucha, sino lo que ha significado. Y la verdad es que podría dar como una gran explicación al respecto, pero creo que la primera sí, ciertamente, viene de mis orígenes, mi padre es un hombre francés migrante que llega a México después de la Segunda Guerra Mundial y eso indiscutiblemente a las personas no nos permite ser iguales, nos coloca sí, en un lugar de sensibilidad profundamente diferente. Entonces, aunque quiero decirles que mi papá nunca nos dijo nada, sino hasta que cumplió 50 años de bar, estaba sentado en el sillón de la sala y un día se puso a contarnos a mi hermana y a mí lo que había sido la guerra y lo que había estado ahí, antes de eso yo no sabía nada, no tenía como esa dimensión. Pues mira, yo de haber tenido entre los 17 años, unos 15, 16 años, eso fue como una primera realidad y recuerdo como dos frases principalmente de una, lo que le decían es que mientras hubiera sobrevivientes ya sea físicos o en la memoria de lo que había pasado la Segunda Guerra Mundial las personas estaríamos atentas a que esto no se repitiera y lo segundo que me decía es que cuando había llegado a México había encontrado una palabra que le había hecho sentido a todo lo que él había vivido y esa palabra fue desalmado. Cuando él descubrió la palabra en México desalmado me decía que se dio cuenta que lo que había vivido allá había sido precisamente una conducta desalmada. Nadie que tuviera alma podía haber hecho lo que se hizo en ese momento. aunado a todo eso yo seguí con mi cultura católica durante toda mi adolescencia y también me acerqué a la pobreza de este país la gran necesidad que tenemos todas las personas de esta carencia física es decir no se los tengo que decir a ustedes todas somos mexicanas o por lo menos ya llevamos suficientes años de vivir aquí en México o por lo menos estamos aquí en México y eso nos hace descubrir y no poder estar ajenas de la pobreza de este país. Y entonces hice ahí una suma de pensamientos de reflexiones y me di cuenta que los diez mandamientos estos que sí que venían también de mi tradición cristiana y que se unían también con esta reflexión desde el judaísmo eran hoy por hoy la declaración universal de los derechos humanos así que decidí convertirme en defensora de los derechos humanos. Y bueno pues ahí fui fui jalando jalando la carreta un poco lo que dice la currícula que siempre va a tener que leer el bien y no ya como si quieres tienes que leer el currículum pero bueno pues un poco hasta ahí llegué y ¿por qué no entonces cuando me hacen presidenta y fundadora del consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la ciudad de México ya mi marido que lo tendrán que conocer alguna vez lo tengo que invitar un día con quien voy a cumplir a compre 35 años de casada por cierto de un mundo me platicaba mucho de la comunidad israelita de México yo antes de eso yo no la conocía yo no había tenido un contacto más que el que uno va a tener a través del texto de los libros o de los que lo sabe y entonces me dijo tienes que conocer a René Dallán y tienes que conocer a la comunidad y entonces cuando me nombra Marcelo Ebrard pues yo conozco a René y conozco pues allá me estaba en ese momento que no me acuerdo al frente y yo sabía algo que a la ley de la vida y que la ley para permitir eliminar la discriminación de la ciudad de México no reconocían al antisemitismo como una conducta discriminatoria y me parecía terrible me parecía que teníamos un problema muy serio entre poder diferenciar lo que es estar en situación de vulnerabilidad y lo que es ser una persona discriminada y ahí me eché largas conversaciones pero antes de salir me de la edad en ese nombramiento de la ley vamos a impulsar este cambio este cambio de la ley lo necesitamos está en el mundo lo necesitamos en México y a México nos va a significar y a decir mucho y las discusiones iban desde lo más simple que se pueden ustedes imaginar de quien decía y me decía Chaki pero pues aquí está la libertad de crema el aspecto del antisemitismo porque está muy claro pero si vimos en un estado laico parece el problema pero era no se trataba de eso era ¿cómo haces entender que una persona es discriminada ¿no? por todo lo que significa lo cultural lo social lo religioso la apariencia la creencia incluso hasta el estatus socioeconómico en el que se encuentra ¿cómo haces entender esa parte? fue muy difícil fue muchas reuniones fueron muchos desayunos pero hubo un hecho que sucedió en el periódico Reforma que me ayudó a ponerlo en la mesa de aquella discusión yo era consejera de Reforma entonces tenía sí o sí chocando el periódico el tercer consejero no le daba que estaba como merece pero entonces le leía yo todas las noticias y fíjense la noticia que me encuentro palabras más palabras pero decía algo más choque polánico de coche manejado por judío contra tecer me levanté la noticia de Reforma al editor de Reforma le dije oye ¿por qué tú no estás? ¿por qué si es tan importante la dirección de la persona ¿por qué no pusiste la dirección del chofer de la pecera? entonces coche manejado por judío choca contra pecera manejado por católicos o cristianos o musulmanos o que afuera claro él en ese momento pues no sabía qué decirlo pero estábamos frente a un estereotipo era lo que la nota significaba y lo que la nota iba a impactar en el contexto social de discriminación y esta era la reflexión a la que yo quería ayudar ahorita es decir por supuesto que la comunidad judía de México no es una comunidad en situación de vulnerabilidad no, no lo son como muchas otras comunidades no lo son también pero sí en una situación de discriminación ¿por qué ponía la nota el periodista así? porque sabía que había detrás una cantidad de prejuicios y de estigmas que iba a hacer al lector morgoso leer la nota y entonces iba a decir bueno iba a decir lo que pensaba y iba a que pensara pero bueno iba a decir eh, eh maldito judío pinche judío claro ya le chocó al pobre pecero no, no, no pero eso no decía en la nota pero el que le escribió sabía que iba a jalar toda esa cantidad de prejuicios y de estigmas y ese fue el ejemplo que lo puse en la mesa de la asamblea legislativa en ese entonces esto sobre esto sobre lo que tenemos que legislar ahí tenemos y hablado a eso en este caminar conocí a Eva a Eva y Eva me llevó por primera vez a unos grupos que hacen que ustedes saben bien lo que hacen si tenemos que ver lo que hacen pero estos grupos de reflexión de la historia de la lucha de mantener todo lo que había sido el holocausto entonces me siento yo ahí otra vez y empiezo a escuchar a las personas que estaban ahí y hubo un ejercicio que para quienes no somos judías no significan mucho y el ejercicio se trataba de ponernos en el lugar del gueto y de quien tomaba la decisión y le llegaba el papelito y le decía pues quien tenía que salir de ahí para irse al campo de concentración entonces nosotros éramos los que coordinábamos el espacio en el imaginario nos llega el papelito lo vemos pero luego resultaba que el mismo ejercicio te decía que ese papel de quien mandaba era tu hijo a quien está tornando a tu hermano ya está ahí ya la primera parte ya era fuerte la segunda pues era más fuerte pero la tercera fue mucho más fuerte cuando una de las chicas que estaba ahí le llega el nombre porque los nombres eran de personas reales de personas que se estuvieran una de las chicas se para ahí y dice no sé si sea cierto o no pero este nombre podría ser el nombre de mi abuelo toda esta suma de experiencia pues a mí me simbró por fin y logramos después de mucho esfuerzo y muchos desayunos y comidas de enocos y pláticas y además de una gran amenaza que empezamos a tener en redes sociales se fueron en contra del Consejo para Creven y en la verdad es que me nacieron en contra mía por defender el tema del antisemitismo hay un personaje muy conocido amigo que está el nombre se me dio me reuní con él me senté con él a platicar en un café me reuní y me senté con él a platicar en un café tiene que ser poderosa porque no me lo avisaron antes imagínate y así pues empezamos a vivir muchísimos muchísimos ataques quien estaba en ese momento en frente a frente con la presa Ricardo Buso antes de que estuviera en el café nos decía que nosotros yo estaba impulsando esta ley porque estaba recibiendo que cada mes recibía un cheque de la comunidad mía y que iba a recoger a la embajada yo hacía la broma pero él era sin sus ataques ofensas que yo no sé por qué pensaba que era una ofensa decirme princesa judía pero ponía muy seguido este término hasta palabras que si no voy a repetir por profundamente grotescas en ese momento y a la que se sumaba muchísimas versiones más de las que uno pudiera esperar en esta sociedad que no debía de ser impugniente que no debía de ser clasista que no debía de ser clasista por ahí estaba y bueno pues logramos logramos que la ley apareciera con mucha claridad el antisemitismo como con discriminatoria y de manera natural cuando se crea la constitución de la ciudad de México yo tengo oportunidad de conversar con la encina y además había una legisladora constituyente que también abonó con mucha claridad a esta solicitud y entonces pedimos que estuviera la constitución y gracias a eso fíjense esta puerta no solamente abrió la puerta del reconocimiento del antisemitismo sino que abrió también la puerta de toda la libertad de la libertad es decir reconocer a las religiones diversas como de hace poco con esto sobre la primera parte del antisemitismo hace poco el viernes estuve en Guadalajara en el inteso de Guadalajara a ver en una conferencia sobre discriminación ante 1400 personas y yo les decía a las de Guadalajara para una iglesia a ver ustedes hoy tienen un reto bien aquí en Guadalajara está la iglesia católica digo la iglesia más grande de América latina que se llama la luz del niño y nunca antes cuando había recibido tantas denuncias de un grupo de fieles como los fieles de la iglesia de la iglesia y hay que respetarlos más allá de lo que hizo su líder nosotros no vamos a juzgar a líder pero lo que estaba pasando con las niñas y los niños que iban a las escuelas y que les empezaron a cerrar la puerta a las escuelas y les decían que no podían entrar porque pertenecían a la luz del mundo que personas fueron corridas de sus trabajos por formar parte de la luz del mundo eso se estigma por supuesto que eso se estigma eso es discriminación por supuesto que es discriminación porque las personas teníamos el derecho a creer en lo que quedamos y a partir de ahí se nos tiene que respetar lo que hizo su líder por todos tenemos cola que nos piensen y que lo juzguen y que lo digan pero a las escuelas y la libertad de creer ha sido fundamental en eso entonces es un muy buen momento de reflexionar también quienes no pertenecemos a esta religión por ejemplo también a exigir que se le respete porque no es la manera en que también exigimos a los sectores de la propia y por ejemplo yo les decía no es una secta oye esa secta esa secta ¿por qué es secta? ¿por qué es sectaria? porque se divide de la creencia ¿de quién? de la nuestra ¿del cristianismo? ¿del catolicismo? ¿del judaísmo? ¿de dónde? entonces bueno yo creo que estas partes también a nosotras muchas veces nos miramos pero cuando vemos realidades tan fuertes como la luz del mundo que podemos criticar y que podemos juzgar nos toca ese momento también para reprensarnos nosotras y nosotros desde los delitos entonces bueno ahí como rápido pues lo de la constitución se le atribuye al gobierno de Mancera pero pues ya vieron quién fue el motorcito o motorzote detrás de esta ley les menciono rapidísimo una de las pocas cosas que tuvo Jackie que ver cuando fue presidenta de la copred para con la comunidad en el 2012 llevaste a cabo el laboratorio sobre redes sociales y mensajes de odio que lo comentaste que fue para empezar a ver como que por donde andaba la opinión pública en Twitter redes etc. para analizar el antisenitismo 2013 firma de convenio de la copred de jazbashem firmar una carta compromiso que establece bases para el combate contra el antisenitismo fue el primer paso antes bueno ya empezaba a ver esto antes de crear la ley 2014 la asamblea legislativa del distrito federal aprobó incluir el término antisenitismo como conducta discriminatoria de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la ciudad de México ya lo comentaste 2015 junto con el American Jewish Committee no más bien el American Jewish Committee te da un reconocimiento bueno a Miguel Mancera pero tú por supuesto que detrás por las acciones de la Ciudad de México a favor de la lucha contra el antisenitismo en 2014 se te dio a otorgar el premio René Cacín que ya platicamos luego el Copred lleva mensajes sobre discriminación a Israel no sé cómo lo hicieron participaste en la primera piedra del Centro de Investigación Poder de México etcétera 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 acciones con Día de Barça en México en 2016 tuviste varias intervenciones con ellos aquí está luego el artículo etcétera etcétera pero bueno eres una pieza fundamental en esto y lo agradecemos creo lo agradece la humanidad para empezar yo creo y bueno no solo